Música Hola amigos de Youtube en este video haremos 10 preguntas a Rainbow Dash Humana Antes de comenzar quiero agradecer a Lobezna9 por hacer la intro del canal Bueno sin tanto relleno comencemos 1- Besarías a Spique el perro? Si lo besaré, oye Spique ¿Qué pasa Rainbow Dash? Mua Le da el verso a Spique y ambos se sonrojan y después pone sus patas sus patas delanteras en sus brazos 2- A quien prefieres a Spique o a Suarin? Prefiero a Spique 3- Quien te cae mal? Me cae mal Rarity y Suarin 4- Estarías dispuesta a compartir a Spique con Aplejack? Si, estoy dispuesta a compartir a Spique con Aplejack Solo que la condición sería de que ella no se lo quiera quedar para ella sola 5- Crearías un dúo con Spique? Si, crearé un dúo con Spique y cantaremos una canción francesa 6- Por qué te dicen Dasi? Me dicen Dasi porque soy alguien rápido y es por cariño de Spique 7- Te gustó la canción de Entrust que te dedico Spique? Si me gustó mucho 8- ¿Y qué piensas de la canción? Pues fue muy hermosa, sobre todo por la parte de... Te amo mi niña 9- ¿Dejarías que alguna otra chica se le acerque a Spique? No, yo no dejaría que otra chica se le acerque, y ni tan siquiera a Willig 10- ¿Dejarías a Spique por dinero y fama? No, yo no dejaría a Spique por dinero y ni por fama Y bueno amigos espero que les haya gustado, si es así dejar un bonito like y una suscripción Y pues nos vemos en el próximo video, adiós